Nunca esperé, nunca imaginé Llegar a tener alguien como tú Nadie como tú ha logrado entrar a mi corazón Con una mirada y un beso de amor Solo tú, solo tú Siempre le pedí a Dios un ángel Y de pronto apareciste tú Llenando mi ilusión Sé que no fallaré Al entregarte mi corazón es solo para ti Para ti Porque tú me enseñaste a volar A tu lado no vuelvo a llorar Porque tú me enseñaste a soñar Eres tú Mi sueño hecho realidad Cuando escuché de ti El primer te quiero Yo sentí aquí dentro del corazón Que jamás volvería a sufrir Y al final aprendí a vivir Ahora que estoy junto a ti Junto a ti Porque tú me enseñaste a volar A tu lado no vuelvo a llorar Porque tú me enseñaste a soñar Eres tú Eres tú Mi sueño hecho realidad Porque tú me enseñaste a volar A tu lado no vuelvo a llorar Porque tú me enseñaste a soñar Eres tú Eres tú Mi sueño hecho realidad Y a tu lado no vuelvo a llorar Y a tu lado no vuelvo a llorar Y a tu lado no vuelvo a llorar Gracias por ver el video.